Es un honor de ser parte de estas mesas de trabajo en nuestra localidad. Muchas gracias, Milena. Milena es miembro de RIL, que es una organización que trabaja latinoamericana, que trabaja, se llama Red de Innovación Local, y acompaña a los gobiernos locales para mejorar las gestiones. En este momento también, RIL, junto con la otra fundación, y el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, son parte de las instituciones que apoyan el proyecto de Ciudades de la Educación. Bueno, nosotros, como bien decía recién Evangelina, ya venimos trabajando, hemos transitado un camino corto, pero estamos transitándolo en conjunto, trabajando de manera articulada con las instituciones locales, tanto educativas como otras instituciones que son parte de las Fuerzas Vivas. en este nuevo desafío que se plantea a partir de esta nueva gestión del Gobierno de la Provincia de Córdoba, donde pone en manos nuestras de los actores sociales de las comunidades, en cierta forma, la educación también, ¿no? Desde el principio, cuando surge esta propuesta, personalmente entendí que era un desafío y una oportunidad que teníamos que aprovecharla. En este caso, como intendente, pero también me ha pasado como ciudadana vecina de la localidad de Río Primero, como mamá, y miembro que siempre de una forma o de otra he estado involucrada en las instituciones educativas, siempre tuve esta cuestión de plantear por qué los gobiernos locales no tenían incidencia en el área. Y siempre lo hemos visto y lo hemos vivido como algo, como dos ámbitos totalmente diferentes, entre los cuales no había ningún tipo de articulación. Bueno, entiendo que también es un camino nuevo para el Ministerio de Educación, que estamos aprendiendo todos, pero yo puedo hablar de lo que estamos haciendo acá a nivel local, decir que la verdad que para mí es un placer que nos hayamos podido juntar a trabajar, a pensar todos en conjuntos cuáles son las problemáticas que tienen nuestros niños, que tienen nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, y qué es lo que cada uno desde su lugar puede hacer para mejorar las condiciones de vida de nuestra población, tanto de manera directa como de manera indirecta, porque todo lo que nosotros hacemos también llega con impactos a la familia, con impactos a las otras instituciones, que tienen una presencia importante en la localidad. Bueno, eso es el marco de las CLE, que es la Coordinación Local de Educación, la mesa, y también nosotros como localidad hemos tenido la suerte de ser seleccionados como ciudad de la educación. Y bueno, y acá es como que empiezan a haber dos cosas parecidas, y este espacio, el espacio de hoy, es también para que nos pongan luz sobre de qué se trata y de que realmente lo podamos vivir con mucha gratitud el hecho de haber sido seleccionados en el marco de este programa, también entendiéndolo como un desafío y, bueno, para que también cada uno de nosotros entienda cuál es su rol, cuál es su función, cuál es su tarea, y por sobre todas las cosas, creo yo, que es claro que el objetivo que compartimos es el mismo, que es trabajar por el bien de nuestra población, por el bien de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y donde la educación llega, se transforma, entonces los contextos se transforman. Así que vamos a aprovechar este año para que sea un verdadero proceso de aprendizaje, ya para el año que viene nos agarrará un poco más preparados, y espero que realmente en unos meses o en unos pocos años, estemos a disposición para poder contar a lo largo de la provincia de Córdoba y el país, por qué no, las experiencias que hayamos podido desarrollar en nuestra querida localidad de Río Primero. Así que muchísimas gracias por el compromiso y por estar presentes hoy. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Nora Verano, que seguramente nos va a contar por qué está aquí, y vamos a poder también ver algún video que ya gentilmente nos ha pasado. ¿Lo vemos ahora? Bueno, lo vemos ahora. El Ministerio de Educación de la Provincia pone en funcionamiento el FOED, Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial, Coordinaciones Locales de Educación. El objetivo es garantizar el derecho a aprender y fortalecer la educación en cada uno de los territorios de la provincia, a partir de la generación de espacios de trabajo conjunto entre municipios, comunas, escuelas y organizaciones locales. Esta articulación está enfocada en discutir, planificar, ejecutar y evaluar programas, proyectos y acciones educativas en coherencia con la política provincial. Las Coordinaciones Locales de Educación se constituyen de manera permanente con los intendentes, jefes comunales, directores de las instituciones educativas e invitados especiales como representantes de ONGs, empresas, instituciones religiosas, universidades, sectores productivos, entre otros. Acciones posibles de las Coordinaciones Locales de Educación Mapeo de la oferta y análisis de la información educativa, cuidado de las trayectorias educativas, articulación de servicios, educación para el desarrollo humano sostenible, convivencia, salud, ambiente, cultura vial, actividades socioeducativas, innovación pedagógica, tecnológica y social, formación profesional y capacitación laboral, capacitación docente, uso compartido de la infraestructura, entre otras. El Gobierno Provincial, junto a las Coordinaciones, promueve el desarrollo educativo local en el contexto regional, generando lazos con cada una de las comunidades regionales. El compromiso asumido por el Gobernador es trabajar por una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas y todos los cordobeses. Programa Provincial de Fortalecimiento Territorial, Coordinaciones Locales de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Ponemos el otro? Sí, mi amor, ¿no? El Ministerio de Educación de Córdoba, a través de la resolución 121-2024, inició los procesos de consulta curricular. Fomentar el proceso de participación en la revisión y actualización de currículos vigentes en la provincia de Córdoba. Docentes, directivos y todos los integrantes de los equipos escolares. Pero si no trabajás en una institución educativa, también podés participar, a través de un formulario abierto a toda la comunidad. El formulario está disponible en la página de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación. Tiene distintos formatos, modalidades y destinatarios, desde consultas técnicas y locales, hasta talleres, encuentros y jornadas en territorio. No es obligatorio, pero tu participación es muy importante para los resultados del dispositivo. Recuerda que podés participar hasta el 31 de julio inclusive. Se trata de una oportunidad valiosa para sumar voces a favor de la educación, para todos y cada uno de los cordobeses. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias, Intendente. La verdad que es un placer en cuatro meses, cinco meses, es la segunda vez que estamos por aquí. Esta ciudad fue una de las primeras en convocar al resto del departamento para poder conversar sobre este programa que es absolutamente un cambio, una mirada totalmente diferente desde la educación y para la educación en beneficio de todos los cordobeses que ha puesto en marcha la actual administración del doctor Martín Charjola. En aquel momento explicamos un poco en líneas generales, estaban todos los intendentes y presidentes de comuna del departamento. Hoy ya venimos a completar el tercer y último acto administrativo que corresponde a este programa. El programa se llama, como ustedes lo vieron en el primer video, Programa de Fortalecimiento Educativo Territorial, FOET, que tiene un brazo operativo en el territorio que es la Coordinación Local Educativa, la CLE. Todos hablamos de las CLE. ¿Quiénes son nuestras directoras aquí? ¿Y el nivel inicial? Bien. ¿Nivel primario? Bien. ¿Y secundario? ¿Cuántas manos? ¿Y adultos? ¿Tenemos niveles de adultos? Bien. Bueno, muchas gracias. Me gusta saber quiénes son, porque la verdad, y ver sus rostros, porque son los interlocutores absolutamente imprescindibles de quien preside, la CLE, que es la presidenta. Este programa nace a través de un decreto, allá por fines de enero, 66 barra 24, por el cual el Gobierno de Córdoba crea este programa que dice, entre otras cosas, que es una forma de hacer llegar y de permitir, cosa que nunca ocurrió, las decisiones consensuadas entre todos los sectores de esta ciudad, en este caso de esta comunidad, para ir reconduciendo los contenidos educativos hacia lo que necesita la ciudad y la región. siempre articulado con las líneas elementales y básicas que el Ministerio de Educación de la provincia establece en la currícula, y también con los establecimientos en cuanto a ejes que puede bajar desde la Secretaría de Educación de la Nación. Pero lo que está claro desde hace décadas es que mientras diseñamos la educación desde los lugares más lejanos a cada territorio local, no nos va tan bien o cada vez nos va peor. Por lo tanto, esta decisión que ha tomado el Gobernador personalmente y como parte del equipo del Ministro Horacio Ferreira, que seguramente muchas de ustedes lo conocen, un gran pedagogo de Córdoba que hace muchísimos años desde adentro del propio Ministerio viene bregando por esta apertura, se ha decidido que la nueva educación para Córdoba tiene que contar con la opinión de todos los cordobeses y por eso el segundo video. Voy a hablar ahora, comentarles rápidamente. Esa es una encuesta que el Gobierno de Córdoba, el Estado de Córdoba, después de 200 años, más de 200 años de vigencia del Estado cordobés, le estamos preguntando a todos los cordobeses qué quieren estudiar. ¿Cómo? ¿Qué quieren aprender? ¿Cómo lo quieren aprender? ¿Dónde lo quieren aprender? ¿Con quién? Y si somos docentes y estamos directamente ligados con el mundo de la educación, parados o paradas frente al aula, la encuesta tiene otro campo que nos permite responder como docentes. ¿Qué queremos enseñar? ¿Queremos enseñar la currícula tal cual como se las mandamos y baja desde los ministerios? ¿Se sienten felices y contentas hablando delante del curso durante horas de algunos contenidos que están tan lejanos de la realidad de Río Primero? ¿No les parece que sería bueno opinar a través de esa encuesta que queremos hablar con nuestros chicos, nuestros niños en todos los niveles, en nivel de adultos, de las cosas que nos interesan a diario en Río Primero? Esa encuesta está bueno viralizarla, ¿no? Y entonces le pedimos ayudas porque en los CIDI de nuestras directoras y directores está la encuesta, que no quede encerrada ahí. Hay que hacerla viralizar entre los alumnos y pedirle a los alumnos que se la hagan, que llegara a sus papás, sus mamás, sus abuelos, hermanos mayores, y en eso el municipio puede ayudar muchísimo, ¿no? Mandando a cada uno de los vecinos de las bases de datos que tiene la municipalidad como contribuyentes, cuanto más habitantes de esta ciudad contesten esa encuesta opinando sobre la educación que quieren, mucho mejor será la educación de Córdoba en los próximos años. En un primer momento, en lo que, en el primer momento le llamo a este año, 24, el dato que ustedes, la opinión de cada uno de ustedes y de todos los vecinos, cae a una fuente general del Ministerio de Educación. En un segundo análisis va a ser muy probable que se pueda segmentar. Por lo tanto, vamos a saber, y vos vas a saber como intendenta y nuestras directores, qué opinaron los vecinos de esta ciudad sobre la educación. Esto implica un gran acto de coraje de nuestra intendenta y de nuestro gobierno provincial, porque una vez que opinen todos los cordobeses, por eso hay que viralizarla, los empleados municipales, los empresarios, el sector comercial, los trabajadores de las empresas, la ruralidad alrededor de Río Primero, todos debemos responder y opinar para que luego nos sentemos a la mesa y nos equivoquemos lo menos posible al redirigir los contenidos o redefinir los contenidos con los que vamos a educar a las nuevas generaciones y a los que ya son estudiantes hoy. Esta es la encuesta que por primera vez, o a través de esta encuesta, por primera vez se le está preguntando a los cordobeses qué quieren estudiar, qué quieren saber y cómo. Y eso está relacionado con la necesidad de cada región. Y lo que vos decías en tus palabras, El programa FOET tiene un objetivo general, amplio. Ese objetivo tiene que ver con que entre todos, entre todos, tenemos que asumir el compromiso desde el lugar que nos ha dado la vida o que nos hemos ganado o se han ganado cada uno de ustedes, eligiendo un oficio o una determinada actividad, siendo papás, mamás, lo que fuese. Pero todos tenemos un compromiso para con la educación. Hay un cachito de responsabilidad que nos cabe a cada uno. Y llegó la hora de ponerlo en marcha. La abandonamos hace unas cuantas décadas. Y hemos creído que la escuela sola, tranquila, podía hacer maravillas y milagros. Y todos los demás sectores, nuestras iglesias, nuestros credos evangélicos, el comercio, la industria, reclamamos mano de obra calificada, pero miramos pasar la escuela, o mejor dicho, pasamos al frente de la escuela, sin involucrarnos demasiado. Habrá algún sector privado que coopera, cuando le va a una directora, le va a golpear el puerto, lo llama por teléfono para pedirle un tarro de pintura, o a lo mejor una colaboración para un acto. Nosotros, con este programa, venimos a pedirle al sector privado del comercio y de la industria, no dinero, sino ideas, proyectos y acompañamiento. Necesitamos que todo el sector comercial e industrial de esta ciudad nos acompañe en la CLE a acompañar las trayectorias en los distintos niveles de nuestros niños, niñas y alumnos. Nuestros bomberos, nuestra policía, nuestros sacerdotes, nuestros pastores, centros de jubilados, presidentes del club, directivas de clubes, todos están involucrados e invitados a asumir ese compromiso. Los que hoy están aquí, agradecerles profundamente, pero los que no están, tienen la posibilidad de firmar ese compromiso. La firma es simbólica, pero es un acto de demostración, de decir, acá estamos, para que todos juntos podamos rediscutir y redefinir qué educación queremos para esta ciudad. El objetivo es, a largo plazo, disminuir a los niveles más bajos nunca vistos antes, los espacios o los lugares en donde la vulnerabilidad le gana a la estabilidad y termina provocando la expulsión o el abandono de nuestros estudiantes, fundamentalmente en el nivel medio. Nuestro gobernador nos plantea tres objetivos a cortísimo plazo y este objetivo a largo plazo. Y esto está directamente relacionado con el destino de esta ciudad. El gobernador podría haber planteado en su discurso cuando hace pocos días, unos 20 días, un mes, debe ser, cuando presentó el proyecto educativo para la provincia de Córdoba 24-27, podría haber anunciado grandes obras. No lo hizo, pero sí planteó estos tres objetivos ya para este año. El primero, lograr que la mayor cantidad de niños y niñas de tres años estén escolarizados. ¿No? Es uno de los objetivos de la CLE de esta ciudad. Todos los niños y niñas de tres años escolarizados. En Córdoba es obligatorio el jardín de tres años. Pero nos hemos quedado como Estado, como familias, como gobiernos locales, y casi que no se habla de la sala de tres años. Hablamos de cuatro y de cinco, pero los tres niveles son obligatorios. La ley hace ya seis años, que está plenamente vigente, excepto en algunos lugares en donde el Estado provincial aún no llegó con el servicio pedagógico de tres años. Pero aquí seguramente que está. Entonces, la primera tarea que nos propone el gobierno de Córdoba es ¿cuántos niños de tres años los tendremos a todos escolarizados en Río Primero? No. Bueno, buena respuesta. Hay seguridad de que no están todos escolarizados. Tenemos que trabajar con nuestro registro civil y ver cuántos nacimientos registramos en el 2021 que hoy deberían estar en Sanita de Tres. Bueno, el número no nos da tan mal. La diferencia no es tan grave. Y a eso esa diferencia también está compuesta por el dato de la migración. Puede haber más niños o menos niños por la permanente movilidad de familias que tenemos en toda la provincia, pero esencialmente en las cercanías de la ciudad de Córdoba. Bien. Resulta que lo tenemos re claro. Sabemos que nos quedaron unos 30, 40 niños doy un número al azar. Fuera, bueno, pero no tenemos sala. No tenemos sala. La nueva mirada sobre la educación es exactamente al revés. Si tenemos matrícula, si tenemos niños de 3 años y no tenemos sala, bueno, empujemos y trabajemos desde la CLE para crear para crear el servicio pedagógico, los ladrillos y una pared no pueden ser obstáculos para que nos queden esos niños sin escolarizar. En algún lugar y en algún momento con el trabajo de todos vamos a encontrar el lugar mientras se crea pedagógicamente el servicio que ya lo tenemos que pensar para el año que viene. ¿No es cierto? Mejor dicho, no tanto para el año que viene porque como en Jardín de Infantes no se controla la asistencia, no quedan los alumnitos y alumnitas libres de un jardín. Bueno, por ahí ¿quién dice que si tenemos matrícula suficiente se puede crear un nuevo servicio y vemos dónde funciona? No necesariamente en el marco de este proyecto educativo diferente que nos plantea el gobierno de Córdoba la escuela es perfecta. No hay escuela perfecta en ningún lugar del mundo porque nuestros chicos no son perfectos y nuestras docentes no son perfectas y los seres humanos no somos perfectos. Entonces hablamos de la escuela posible y hoy en el marco de una crisis importante socioeconómica que nos afecta a todos la escuela posible puede ser que tengamos un servicio de educación en Jardín de Sala de 3 que no esté funcionando en el jardín que tenga todo el confort necesario pero puede estar separado del edificio de Jardín a pocas cuadras como si fuese como si estuviésemos hablando de una guardería municipal sería un jardín una nueva sala de 3 pero en otro lugar con la confortabilidad necesaria pero no es imprescindible para tener a todos nuestros chicos aprendiendo y recibiendo contenidos tener que estar todas las salitas de 3 juntos todas las de 4 juntos y todas las de 5 juntas y todos 3 y todos 4 y todos 5 juntos seguramente que para el año que viene la tendremos que prever más cerca pero digo la construcción no debe ser el obstáculo que nos mantenga a una cantidad de niños de 3 años o una cantidad importante fuera de la escolaridad la diferencia en el desarrollo intelectual y quienes son maestras y docentes jardín lo tienen en claro la diferencia en el desarrollo intelectual entre los niños que hacen el jardín de 3 y los que no lo hacen cuando se encuentran en la sala de 4 años se nota claramente es muy importante la diferencia y para equilibrarlos para lograr el equilibrio entre todos dependemos de dos cosas del enorme corazón y esfuerzo de nuestra docente y del talento que tenga el niño pero si falta una de esas dos cosas no los equilibramos más entonces primer objetivo primer escalón de esta nueva mirada de este nuevo paradigma todos los niños y las niñas de 3 años de esta ciudad escolarizados hacia ahí vamos el gobernador nos ha puesto plazo que es el 2027 pero si ya podemos lograr achicar en lo que queda de este año esa cantidad de niños de 3 que están fuera de la escolaridad ya es una pequeña batalla ganada el segundo objetivo que nos plantea el gobernador para este año es que todos los niños y las niñas que cursan el tercer grado sepan leer y escribir al terminar el año y ustedes dirán pero como eso no ocurre efectivamente no ocurre y nuestras docentes del nivel medio son las que mejores pueden contar esto que nos pasa entonces cuando un niño no aprende a leer correctamente y a comprender lo que lee en esa ventana de la edad del primario entre el tercero y el sexto grado le hipotecamos toda su vida dentro del secundario no es para nada pero para nada igual al contrario es una involución es un retroceso de casilleros que nosotros recibamos a nuestros chicos en el primer año sin comprender lo que leen porque lo leen mal o porque directamente solo repiten lo que leen lo que logran ver y no comprenden lo que están leyendo entonces no se necesita tanto dinero pero sí el acompañamiento de todos ustedes porque a lo mejor dentro de las colaboraciones y de las cooperaciones que hace el sector privado en alguna escuela en algún momento para pintar algo para llevar adelante algo pongamos ese aporte en talleres de lectura y escritura y vamos a quedar en la historia de esta ciudad si cuando llegue noviembre y el gobernador convoque a la primera reunión anual de todas las mesas CLES de la provincia que son una por municipalidad y comuna ¿no? por lo tanto 426 coordinaciones locales educativas y empiece a preguntar bueno a ver ¿cuáles son los objetivos que logró Río Primero? entonces levantamos la mano y decimos nosotros logramos que todos los niños de 3 años entre guarderías municipales y jardines estén escolarizados pero también logramos el segundo objetivo todos los chicos de tercer grado terminan habiendo aprendido a leer y escribir con defectos claro porque después tenemos el cuarto grado para mejorarlo el quinto para perfeccionarlo y el sexto para decirles están listos para llegar al secundario entonces un pequeño taller no apoyo escolar con todas las materias prioridad a lo mejor lo puede hacer en estado local a lo mejor lo puede hacer a lo mejor un espacio deportivo pero lo que está claro es que si nosotros logramos este segundo objetivo a esta ciudad le va a ir maravillosamente bien porque este objetivo es el que nos va a ayudar a que el abandono de la trayectoria en el nivel medio sea mucho menor que es el tercer objetivo que nos plantea Jarjora que cuando estés sentada en esa mesa con tu equipo y acompañada de directoras y docentes con mucho orgullo puede decir miren en el 2023 entre los pibes que ingresaron al primer año y los años atrás y los que terminaron con el título bajo el brazo en el 2023 perdimos en el camino 25 pibes y pibas por distintas razones este año vamos a ver disminuido eso en el 50% y los que nos quedaron en el camino porque no pudimos torcer las situaciones es la mitad esto es lo que nos propone esta nueva mirada sobre la educación una escuela que se abre una escuela abierta para que todas las instituciones coordinadas articuladas por el gobierno local entren a la escuela todos con ideas proyectos y acompañamiento nuestros bomberos tienen muchísimo por enseñarnos si nuestros bomberos vestidos de bomberos periódicamente una vez al mes o más seguido se sientan en las aulas en un banco al lado de los chicos del primario y les hablan de sus vidas como bomberos pueden darles una clase de matemáticas siempre hay que estudiar matemáticas en la misma aula y con la misma seño y mirando al mismo pesarrón y con la misma ventana al lado bien y que les pueden enseñar a los bomberos un montón una institución sin fines de lucro una institución pública de servicio público que la valoramos todos pero ellos administran el presupuesto más difícil de conseguir que es el que está en manos de la sociedad ¿no? el bombero cobrará una cuota de socio más lo que le pueda brindar la provincia el gobierno local lo que pueda venir del gobierno nacional por el impuesto al fuego etcétera etcétera pero depende de la solidaridad y bonomía de todos los demás y ellos lo administran es una vocación ¿a alguien se obliga a ser bombero? no lo eligen cada uno y hacen matemáticas a la pucha suman restan dividen multipliquen sacan cuentan tienen que actualizar sus equipamientos importar sus trajes etcétera etcétera una excelente clase de matemáticas y después llevamos los chicos al cuartel de bomberos a pasar una tarde y hablamos ahí de las matemáticas en el lugar y les mostramos una tarde completa o una mañana completa la CLED tiene la atribución de autorizar y permitir todas estas movidas ahora cuando los pibes del jardín del último de la salita de 5 o del primario van a pasar la tarde al cuartel de bomberos los acompaña seguridad ciudadana y le avisamos a la población de que salgan a saludar a todos los niños que se van caminando hasta el cuartel o si tenemos un colectivo urbano le ponemos un gran cartel aquí vamos algo diferente transformar en extraordinario como dice nuestro ministro lo que es cotidiano y en algún momento al pibe o a la niña le parece aburrido cansador despertarles la curiosidad todo el tiempo y tal vez así podamos lograr que recuperemos algunas vocaciones yo siempre en estas reuniones hablo de tres la vocación de ser bombo la vocación de ser policía nosotros tenemos que hablar bien los adultos de la policía o por lo menos no hablar mal de la policía delante de nuestros niños y adolescentes porque en un corto tiempo nos vamos a quedar sin policías y habrá mal los policías claro como en todas las cosas pero mayoritariamente son buenas personas y no están eligiendo nuestros jóvenes la vocación para estudiar y ser policías entonces si nosotros no tomamos todos los recaudos necesarios para alimentar estas vocaciones también nos vamos a quedar sin docentes ya no nos alcanzan los docentes las maestras para cubrir todas las horas libres y para cubrir las vacantes también tenemos que hablar bien de que es muy bueno ser maestra ser profesora ser profesor y esto implica marcar un camino desde el primario desde el primario por eso es tan importante lo que se debata los proyectos que pueda haber en el marco de esta coordinación local educativa que necesita el sector privado productivo de esta ciudad mano de obra calificada capacitación cabezas capaces de inventar crear de animarse a meter mano en determinadas cuestiones de la producción y de la economía regional el progreso de esta ciudad no se puede medir el progreso sustentable no se puede medir por la cantidad de empresas que vengan a radicarse en el parque industrial o en el área industrial y de servicios de esta ciudad si cuando esa empresa viene una empresa que se dedica al armado de robots no encuentra la mano de obra calificada acá la va a estar de acuerdo en un colectivo y eso no es progreso sustentable para esta ciudad porque un buen día va a levantarse la empresa y se va a ir a donde tiene más cerca la gente o la mano de obra que necesita entonces la única manera de garantizar el progreso sustentable para dentro de 15, 20, 30 años de esta ciudad es teniendo a su población con la vara más alta posible de educación especializada y ahí el otro rol de la CLE la posibilidad que desde cualquiera de los sectores aparezcan proyectos en modo seminarios en modo clases magistrales en modo conferencias virtuales en modo de conferencias presenciales en horas cátedras consensuados siempre con nuestras directoras pero nosotros tenemos que especializar a nuestros chicos y esto es muy simple hay una buena oferta educativa en esta ciudad estuve leyendo algunos datos de nivel medio entonces ustedes tienen que saber y nosotros tenemos que saber que todos los primarios eligen entre estas especialidades hay una oferta de especialidades si ustedes me lo recuerdan ahora tenemos especialidad en ciencias naturales informática economía gestión y técnicas electrónicas bueno yo es una muy buena oferta o sea que no podríamos decir que los chicos que terminan el primario se equivoquen en el elegir pero se equivocan porque nadie se preocupa por prepararlos durante el primario para que después elijan la especialidad en la que ellos creen que van a poder desempeñarse mejor lo eligen papá o mamá porque es la más cerca de casa o porque me queda de paso al trabajo y lo que menos hacemos es preguntarle a nuestros chicos si quieren ir a la técnica electrónica o quieren ir a la de administración de economía y organización ahora supongamos que lo conversaron y eligen economía y administración economía y administración de qué la primera pregunta y de organizaciones de empresas hoy el mundo no acepta eso el mundo no está pidiendo especialistas en presupuestos en confección de presupuestos y dentro de la confección de presupuestos en el mundo de la empresa privada y en el mundo de la cosa pública entonces de cualquiera de estos sectores que están aquí y lo que no están acá pueden acercar proyectos para acercar desde el primer año nomás a los chicos que eligieron esa especialidad al mundo real que es este otro y que no está en nuestra currícula y no está en nuestra currícula porque el Estado es un elefante que no tiene posibilidades de todo el tiempo ir cambiando los ejes de los contenidos para adecuarlos a la realidad entonces esta manera de bajar la decisión articulada y consensuada desde los gobiernos locales y con nuestras directoras ustedes pueden redefinir el perfil de la educación que se da en esta ciudad y en este secundario entonces desde primer año empezamos a preparar los chicos ¿quién quiere quién le gustaría ser un especialista en la construcción en el armado en la confección de un presupuesto? si nosotros por ahí le preguntamos a los chicos qué es lo que es una cooperativa que estamos en un ámbito cooperativo ¿tenemos un representante de la cooperativa acá? bueno la cooperativa es elemental en la así que los vamos a invitar a que firmen también su compromiso es una cooperativa de servicios públicos de electricidad bueno entonces hay que empezar a enseñarles desde el primer año de nuestros chicos del secundario que tiene orientación en administración que es lo que es administrar un espacio que consume energía tradicional a otra que consume energía renovable y nos deberíamos proponer en el marco de la CLE que para el 2027 pudiéramos tener o a lo mejor la propia cooperativa puede proponérselo como objetivo pero hacemos participar a los chicos desde el primer momento de la técnica en electricidad ¿no? que es tener todos sus edificios alimentados por energía renovable y esta ciudad sería campeona esta ciudad sería campeona y esta ciudad atraería estudiantes de otros lugares por estos procesos de especialización no es lo mismo administrar un campo que se dedica exclusivamente a la ganadería a criar carne para el consumo del mercado interno argentino o para exportar nuestros chicos que estudian esa especialidad no deberían terminar de cursar los 6 años sin haber conocido un frigorífico y haberse sentado con el contador de ese frigorífico a hablar de lo que significa la exportación donde queda la mayor parte del precio de la carne que después encontramos en la góndola los datos de la realidad porque cuando ese pibe o esa piba termine y vaya a buscar trabajo porque la vida o la situación no le permite continuar en la universidad tiene que saber todo esto además de un currículum con buenas notas esto es como el examen que rendimos ¿no? en nuestros secundarios cuando un escrito genial y a la hora de hablar y de interactuar con la profesora o el profesor cuando nos sacó de la avenida en la que veníamos caminando perdemos el examen esto es nuestros chicos que estudian la tecnicatura en todo el mundo de la energía de la electricidad no podrían terminar sin haber conocido las instalaciones de EPEC las instalaciones de esta cooperativa donde fabricamos la energía y la transportamos o las las fábricas automotrices si tuvieran alguna especialidad de la ciudad de Córdoba en donde la electricidad del automotor es el alma del vehículo ¿no? porque puede tener el tanque lleno de combustible pero si no ¿cómo estamos? y conferencias a través de la virtualidad para hablar del mundo de los vehículos eléctricos ¿tenemos alguna estación para cargar electricidad acá? bueno podría ser un propósito de este secundario acompañado por quien por todo el sector comercial y por la cooperativa y por el gobierno local es maravilloso tener la primera estación nosotros cuando en mi ciudad hace un año se puso la primera estación porque había uno un año atrás en Villa María había unos 14 15 vehículos eléctricos así que pusimos un el gobierno local puso una estación era más la cantidad de pibes que iban a ver como esos 10 vehículos cargaban electricidad que lo que los adultos le prestamos atención pero a los chicos les llamó poderosamente la atención hoy Villa María tiene un parque automotor de unos 40 autos eléctricos hacen cola para cargarle porque vino a hacer la estación eso es lo que prepara a nuestros chicos para que no abandonen el secundario y acá hay algún paréntesis el gobierno de Córdoba también ha tomado otra decisión histórica en todas estas décadas que llevamos como ministerio tanto las planillas en papel como ahora a través de CIDI en forma digital siempre nuestras directoras le pasaron le cargaron información y le mandaron información sobre nuestros alumnos y sus rendimientos al ministerio y hay que a directora ministerio y ahí y ahí va y ahí vuelve y se acabó a la directora le vuelve desde un panel de control una alerta porque hay un pibe que venía yendo a clase regularmente y ahora hace 10 días que no va o a esta altura del año tenemos en esta ciudad 17 pibes y pibas que ya están al límite de la falta ¿los vamos a dejar que queden en la calle? no bueno ¿y cómo era hasta ahora? bueno la alerta a la directora la directora iba a la municipalidad che mirá la psicopedagoga la asistente social ¿qué podemos hacer? y de cada cuatro intentos de nuestra directora uno salía bien pero también porque pasaba esto que vos decías ¿no? che yo te tengo que ayudar pero a mí me gustaría saber no bueno esto es lo que yo tengo no te puedo dar otra información a este niño hay que ir a buscarlo a la casa convencer a la familia ha entrado en un proceso de adicción problemático hay trastornos alimentarios bueno ahora es diferente ahora nuestras directoras cargan la información en sus ideas los recibe el ministerio el ministerio devuelve las alertas cada una de nuestras directores pero la intendenta también ella acaba de firmar el acta donde se compromete a manejar esos datos con absoluta confidencialidad todos no todos los municipios todavía han firmado de los 426 han firmado 370 ¿dije bien? sí 368 368 comunas y municipios subintendentes o presidentes va a recibir estos detalles de los rendimientos de nuestros chicos de todos los alumnos de cada uno de los alumnos de esta ciudad es increíblemente histórico que quien tiene la puerta más cerca para tender una mano a un alumno hoy pueda saber lo que le pasa en el mismo momento que lo sabe nuestra directora el gobierno local tiene que actuar solo no automáticamente tiene que llamarte y decir mira tenés esta alerta ¿qué le pasa? ¿qué has podido hacer? no mira le hablé al padre no apareció le hablé a la madre no apareció le comuniqué al epa y bueno vamos juntos y acá entran en juego las otras instituciones si con la voz de la directora de la psicopedagoga de la intendenta no logramos perforar la indiferencia de la familia o la negación de la familia acudimos al sacerdote y si no y si no es el sacerdote lo que ellos eligen para su confesión religiosa y asisten a templos evangélicos vamos con el pastor por eso tienen que ser parte de la mesa coordinadora local no es que cuando recibamos el alerta la intendenta va a publicar y va a convocar a todos ustedes para tratar el caso de ese alumno se trabaja con la directora y el colegio involucrado pero vamos buscando ese interlocutor que a lo mejor puede lograr que la familia entienda lo que le pasa a su niño a su nieto o a su hijo y nos lo podamos devolver a la escuela esto es cuando asumimos la responsabilidad es acompañar la trayectoria de los chicos no hay más expulsaciones de las escuelas excepto que por edad quede fuera del ciclo también el gobierno de Córdoba pensó en cómo rescatamos a los que ya perdimos en años anteriores entonces ahora tenemos la modalidad de jóvenes y adultos juntos es un enorme esfuerzo enorme esfuerzo para que todo el mundo tenga acceso a una educación para toda la vida nosotros tenemos que empezar como nos lo propone el gobernador con los jardines de tres con aprender a leer y escribir en el tercer grado y evitar que en este año nos abandonen la menor cantidad de pibes y cómo es el abandono en el secundario y los chicos ahora después de las vacaciones de julio porque el pibe que viene rindiendo mal que tiene mal rendimiento y que vos lo tenés en esa información que te van a devolver que vamos a saber cómo rindieron las pruebas que no te sacaron los pibes ya sacan la cuenta me llevo siete materias de no sé de cuántas tenemos y las que tenía antes bueno yo después de las vacaciones no vuelvo más y a eso hay que sumarle que cuántas mamás o papás dicen yo no te mando más a la escuela es una pérdida de tiempo pago todos los meses te pago el transporte y yo no querido vamos a trabajar y ahí los tenemos no está mal si puede estudiar y trabajar pero si está muy mal que teniendo una escuela secundaria que se lleva en esta ciudad como la mía no hay un secundario a más de 10 cuadras o 7 cuadras si ni transporte necesitamos vamos caminando entonces no hay motivos para que tengamos chicos en esta ciudad que hayan abandonado la escuela secundaria y a eso venimos a decirles que el progreso de Córdoba está atado única y exclusivamente a la educación podemos estar produciendo toneladas de soja toneladas de cereal kilos de carne para la exportación pero lo único que nos va a seguir siendo vanguardia nos va a permitir seguir siendo vanguardia para tener ciencia y tecnología en todos los hospitales de la provincia en el sector público y en el sector privado en la educación y abrir la cabeza abrir la cabeza la escuela ahora está abierta para todos necesitamos que las maestras y directoras jubiladas que han sido las docentes de los padres de los chicos de hoy y de los abuelos de los niños de jardín se sienten en un banco en la salita y les cuenten un cuento con los que los cuyos protagonistas sean los papas o los abuelos es empezar a hablar de lo bueno que es y de lo bonito que es ser maestra y maestro otra es la educación y pasa por otro lado si están bien pagos si están mal pagos es otra educación la vocación se va construyendo y el teléfono esto es el peor enemigo de la vocación todo lo que no hablemos preguntémosle a nuestros a nuestros chicos les aconsejo porque es inolvidable esa encuesta ponerla así en la pantalla a invitar a los últimos años de los secundarios al quinto al sexto a todos no todos juntos porque si no se hace un barullo enorme y discutir con ellos qué les ha gustado estudiar dentro de la materia que con gusto eligieron en la especialidad pero qué le cambiarían no sé si soy sencilla o las matemáticas cómo les gustaría aprender a jugar a las matemáticas hoy ahora esta noche ya vamos a terminar para que cada uno podamos ver el partido de nuestra casa la previa al partido de la selección es una clase de matemáticas porque cuentan con cuántas veces le pegaron con el pie abierto con la punta del pie cuántas veces llegaron al arco cuántos pases hizo Messi con quién llegó más ahora después de cada partido se elige al jugador que mejor llegó al arco al que más hizo eso es una clase de matemáticas y si hablamos de matemáticas mientras hablamos de fútbol y si logramos alguna videoconferencia con el director técnico de talleres con el director técnico de Belgrano o con algún club que seguramente tiene una parcialidad acá y después abrimos el debate con eso reemplazamos las horas libres y si tenemos unos proyectitos con películas y documentales para hablar de determinada cuestión como el ambiente o el ataque al ambiente sano y discutimos y debatimos y participan la cooperativa y participan las empresas y también los padres esto de meter al mundo externo pero que debe comprometerse dentro de la escuela y sacar a los chicos de la escuela para que prueben en otro lugar en otro momento y escuchando otras voces hablar de los contenidos ¿participaron de la noche de las lecturas? sí ¿y dónde lo hicieron? ¿ninguna otra escuela participó? sí bien ¿y dónde lo hicieron? en el CERN ¿y en qué otro lugar? en el CERN ¿y no se les ocurrió que lo podían hacer acá y con las luces alumbrados por linternas y hacer toda una ambientación en este salón de la cooperativa así como de terror y que los chicos leyeran con la linterna? nosotros lo hicimos en los turnos con la biblioteca bueno pero siempre son espacios educativos yo planteo otra cosa planteo que el otro sector las estaciones de servicio los restaurantes los cafés las heladerías hermosas que está hermosa esta ciudad me olvidé de decir felicitaciones está hermosísima en esos lugares en donde hay alguien tocomiéndose un tostado y participando en una rueda de amigos yo lo viví bueno vos me lo escuchaste decir yo lo viví en mi ciudad en Villa María y también Río Cuarto lo hizo la noche de las lecturas puso a las seños y a grupitos de chicos en la calle los autos de seguridad ciudadana acompañaban para cuando tenían que cruzar los urbanos nos prestaron dos o tres colectivos pero ahí lo más lejos y en un restaurante por ejemplo donde normalmente comen los comerciantes cenan los comerciantes la gente que de afuera se apersonó la seño con cuatro chicos y un pibe dijo perdón buenas noches podríamos hacer un poco de silencio con los cubiertos estamos en la noche de la lectura y vamos a leer un poema en dos minutos yo les aseguro que no hubo una mosca el videíto es fantástico no se puede creer la cara de todos estos hombres que estaban sentados allí lo mismo pasó en el café en una estación de servicio leyeron en dos minutos el poema y todo el mundo se quedó en silencio como diciendo y y arrancó un aplauso estrendoso y los pobres estuvieron súper felices esto implica pensar porque si no es excelente lo que hicieron pero siempre metido adentro de la escuela hay que sacar o haberlo hecho pero llevando a los jubilados llevando a la escuela de carácter llevando a los boyscouts llevando a otros a leer con ellos bueno esto es lo que venimos a hacer este es el tercer y último acto administrativo para legitimar y legalizar todo lo que la CLE puede hacer recordarle algunas de las atribuciones que tiene esta coordinación local educativa el ministro tiene lista la resolución para que seas vos con todas estas instituciones quienes autoricen las pasantías no hay más carpetas para las pasantías en la resolución están todos los detalles pero se acabó esa burocracia y además las pasantías se van a permitir a partir de la mayoría de edad o sea que los técnicos que tenemos siete años de cursado o en el de seis años a partir de los dieciséis años así como pueden votar pueden elegir voluntariamente hacer pasantías de lo que ellos quieran no de lo que nosotros conseguimos a lo mejor en el técnico dicen no miren yo vengo acá porque porque me pareció que estaba bueno pero yo me gustaría ser médico ¿dónde te gustaría hacer una pasantía? ¿en el hospital? ¿o en el sanatorio tal? el sector privado tiene que saber que el ministerio corre con absolutamente todas las formas de la seguridad del alumno todas las formas de seguridad del alumno no corre ningún riesgo ningún riesgo siguen siendo obligatorias obligatorias las pasantías del último año ahora todos convendrán conmigo ninguno de ustedes descubrió su vocación por los dos meses de pasantía en el último año cuando lo único que esperamos es irnos de viaje la fiesta de fin de año y terminar ¿no? es así digo estas son las cuestiones comunes que tenemos que reflexionar y repensar para que los chicos terminen egresando y no terminen de cursar debiendo materias que nunca más vuelven a rendir esos números a vos también como gobierno y a usted también como ciudad les van a decir cómo viene esta ciudad ¿viene progresando? ¿cuántos chicos terminaron el año pasado debiendo materias? en el 2023 en el 2022 y pongámosle en el 2021 el 20 es imposible de contar por la terrible ya el 21 estábamos un poco mejor digo ¿cuántos terminaron en secundario en el 21 en el 22 en el 23 que se terminaron de cursar se quedaron debiendo materias y no volvieron nunca más a rendir si nosotros cada año fuimos increyendo en esa cantidad estamos retrocediendo esta ciudad está retrocediendo porque contamos cuánta matrícula tenemos pero no contamos cuánto se va sin egresar bueno son algunas de las sombras que hoy tiene nuestro sistema educativo y que pretendemos que de acá al 2027 las vayamos iluminando para que los que se van con materias sobre las espaldas los persigamos y les ofrezcamos todas las posibilidades para rendir el día de mañana pueden ir a una universidad o hacer un terciario pero hablemos bien de las vocaciones del docente de la policía del profesor nuestro gobierno ha puesto en marcha el programa tecno presente y hubiera podido pensar en hacer de tener un poco más de habilidad política y de comprarle computadoras a los alumnos pero decidió comprar 12.000 computadoras para los 12.000 estudiantes de profesorado que tenemos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia porque la idea es que no nos abandone ninguno y que terminen siendo egresados de profesorados y de magisterio como se decía antes cuando yo era chica si no no vamos a tener maestras y el sector privado necesita que haya maestras el Estado también pero los comerciantes los emprendedores todos necesitan que haya maestras y maestros es una enorme responsabilidad no nos cuesta plata es compromiso y acompañamiento así que firmamos ¿te parece Intendenta? esta es el acta constitutiva le da legalidad a todos los procedimientos que lleve adelante la CLE y nos volveremos a ver todos con carteles con el nombre de su ciudad en el encuentro provincial por supuesto que RIL es indispensable RIL es esta ONG nacional pero con años de experiencia en trabajar acompañando los procesos de los gobiernos locales en materia de educación miren ustedes se asombrarían como ayer estaba asombradísimo y muy preocupado el intendente de ¿cómo es? esta localidad que estaba pegada a Córdoba de Malagueño de Malagueño ayer le llegaron los informes del ministerio sobre la situación de todos los alumnos de Malagueño estaba muy preocupado muy preocupado tiene un parque industrial de la hostia pero no va a tener mano de obra para las empresas que están ahí adentro y esto es lo que hemos pensado bueno y RIL nos acompaña en este proceso así que muchas gracias ella es parte de los facilitadores que RIL pone en Córdoba conjuntamente con el ministerio con Horacio con Silvia Longo que es la coordinadora del programa elegimos 25 ciudades para que se transformen en foros para alimentos y la ciudad de ustedes fue una de las elegidas así que felicitaciones muchas gracias firmamos y ojalá que a Argentina le vaya bien esta noche perdón tengo hay un rato Matilde la que quiera hacer alguna pregunta quiero dejarle mi número a las voces y directoras que estén aquí ante cualquier inquietud alguna duda la hora la vía de trabajo es doble no siento no sé un programita para ir a conocer el mercado de abasto más cercano que tengamos para ver cómo se administra esto o cómo se trabaja con el mundo de la agricultura de la agricultura familiar y puede ser una vía es decir se elabora el programa la directora de la escuela pertinente lo eleva vía infección pero la CLE lo eleva al ministerio en simultáneo a la secretaria por un tiempo van a convivir estos dos días pero que hace el ministro revise el plan está un cae le da el visto bueno y le avisamos a nuestra inspectora que le dé vía libre a nuestra directora para que avance bueno esta es la modalidad recordarles que pueden ir modificando especialidades no quitando no quitando pero ir abriendo otras de acuerdo a lo que los pibes nos dicen de acuerdo a lo que nos dicen los pibes del primario que quisieran hacer en el secundario si vamos preparando y alguien me dirá de ustedes sí no pero hay que tener matrícula y hay que tener veamos que nos dicen los pibes de esta ciudad porque la matrícula que no tengamos acá la podemos conseguir en la ciudad de al lado vendiendo este nuevo producto digo uno de los colegios puede decidir abrir una especialidad en robótica sí pero no vamos a tener matrícula necesitamos 25 chicos y alimentar desde el primario que acá se estudia robótica oía oía o en arte sí yo que tiene que ver con lo que está pasando nosotros a nivel local como comunidad venimos trabajando en paralelo ¿me escuchan bien? venimos trabajando en paralelo con reuniones con el sector comercial con referentes del sector industrial bueno con todos los actores locales ¿no? y esto que vos recién nos contabas nos está sucediendo a nosotros sí bueno y esto que Nora recién nos contaba también nos está pasando a nosotros visitamos las industrias las fábricas resulta que no tenemos en la localidad mano de obra calificada para los puestos de trabajo que ofrece el sector productivo y el sector industrial entonces yo creo que bueno esto también otro de los grandes beneficios que me parece en realidad ahora son oportunidades porque la tenemos que nosotros saber explotar es eso ¿no? poder oficiar a intermediarios para que se encuentre la oferta con la demanda tenemos jóvenes de la localidad que no es parte de su proyecto de vida cursar una carrera tradicional de la universidad hay jóvenes que no se quieren ir de río primero hay jóvenes que apuestan a seguir su vida en nuestra localidad entonces vamos a tener que ponernos a pensar para ajustar la oferta educativa y para que estas personas y estos jóvenes también puedan trabajar en nuestra localidad en cada una de las empresas que hemos visitado en este tiempo tienen puestos de trabajo que no se cubren con mano de obra local si ven más lejos esta semana en la última visita necesitan empleados en el área de depósito y tienen un montón de currículum vital y ninguno de río primero o voy a citar un ejemplo de lo que pasó en la última búsqueda de trabajo acá en la cooperativa de electricidad que un puesto de trabajo recibió 200 currículum vital de personas que están interesadas en ocupar ese esa vacante creo que son muchos los interrogantes y son muchas las preguntas que nos podemos plantear y seguramente bueno algo bueno va a salir de todo esto lo que yo no quería dejar de expresar es que esto es algo es una realidad que nos está ocurriendo y que creo que estamos en el momento justo para tomar algunas decisiones que cambien un poco el rumbo en alguna de nuestras instituciones para que nuestros jóvenes tengan en río primero un lugar en el cual puedan seguir creciendo desarrollándose porque ellos quieren elegir seguir viviendo acá y si no logramos esa común unión de una cierta manera también lo vamos a estar expulsando así que bueno eso compartirles esa información y seguramente ya con datos más precisos en los próximos encuentros vamos a poder empezar a pensar juntos algunas alternativas para estos objetivos que se nos plantea el gobierno de la provincia de Córdoba podamos nosotros abordarlos de alguna forma y también presentar algún resultado en los próximos meses y como dijo Nora el acta está abierta los que figuran hoy en el acta son los que ya confirmaron la participación pero las instituciones que no están acá se pueden incorporar las instituciones que no están acá se pueden incorporar las instituciones que no están acá se pueden incorporar Gracias. 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 Y la policía enseñando las buenas normas tras... Aparicio. Mariela. Muy bien. Muy bien. ¿20? ¿Cuántas historias podríamos dar a usted? Sí. Siempre hay que invitar esta charla, siempre... Es bueno hacerla en el... Aparicio. 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 Muchas gracias. Giral Marisa Elizabeth. Ahora sí, perdón, Marisa. Giral Marisa Elizabeth, que me nombran. Echaoni Leticia. Roxana Chávez. El Instituto Contardo Serrini, nivel secundario. Lucia Sachi. La Escuela de Campo. 30 kilómetros 30 kilómetros Andrea, que es de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Primero. Miraglio Jessica, que es de los grupos Scouts, nuestra señora de Rosales. Te invitamos a las demás instituciones que no habían confirmado, pero que se han llegado hasta aquí, a que puedan pasar a firmar. Yo también había confirmado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué no había confirmado? ¿Por qué no había confirmado? Les pedimos que no se retiren porque tenemos que sacar una foto, pero además, después Milena nos va a estar contando de ciudades de educación. Entonces, les pedimos unos minutos más. Porfis, unos minutos más. Un ratito más. Nos sacamos la foto y después Milena nos cuenta un porqué de las estadísticas y todas las impuestas. No se han quedado con las cuadras. No se han quedado con las cuadras. ¡Pero que lo voy a preguntar! Sí, no se han quedado con las cuadras. Sí, no se han quedado con las cuadras. Gracias. 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 Mientras esperan que terminen de firmar si quieren ir tomando un cafecito o unas facturas. Y después sacamos una fotito. Acá así mientras grabamos la foto. Gracias. 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 Gracias.